Entrega para el señor 147573952589676412927 Espera, ¿cuál fue el dígito del medio? 8 Oh, sí soy yo No es un número cualquiera, ya que es 2 elevado a la 67 menos 1 Los números de la forma 2 a la n menos 1 se denominan números de Mersenne Y son particularmente interesantes porque cuando n es primo El número 2 a la n menos 1 a veces es primo Por lo tanto, los números de Mersenne son excelentes candidatos para proporcionar números primos gigantes Por ejemplo, el número 2 elevado a la 82.589.933 menos 1 Es hoy el número primo más grande que conocemos Fue descubierto en 2018 Se necesitan más de 24 millones de dígitos para escribirlo por completo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!